Flor y Canto presenta En el tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les explicó, ¿no saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí, podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasará la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Esto es para quien está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús se unió entonces a los doce y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los opriben. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos, cuánta libertad nos da el Señor Jesús para seguirlo a Él. Bueno, lo primero que yo quiero destacar es que hoy es domingo. Y entonces, bueno, pues nuestro corazón se llena de júbilo porque es el Día del Señor. Y en el Día del Señor, bueno, más personas participan en la misa presencial también, ya. Va aumentando el número de personas que se acercan, aunque tenemos que seguir cuidándonos porque la pandemia no ha sido dominada. Y todavía, probablemente, el próximo año seguirá estando ahí presente con consecuencias negativas. Porque hay que recordar que los virus, bueno, pues ahí quedan y subsistirán una vez que se han llegado a la población por los siglos. Pero bien, yo como quiera lo que señalo es la alegría del domingo. La alegría del domingo y hoy el Señor Jesús nos enseña a purificar nuestro corazón. A veces, seguramente que imaginamos que la vida de los apóstoles en torno al Señor Jesús era, como dicen algunos, miel sobre hojuelas. Pues no, no es así. Hoy aquí nos damos cuenta cómo entre ellos también había ambiciones, ¿sí? Y cualquiera diría, pues es normal. En la pirámide de Maslow se dice que cada uno de nosotros debemos de tener nuestras necesidades básicas completas, la salud, el alimento y seremos felices. Pero también necesitamos esta otra dimensión del desarrollo intelectual y también de ser apreciados en la sociedad. Entonces, aunque algunos digan que ser aspiracionista es un error, pues eso es falso porque es propio del ser humano el que busque ser mejores, mejorar sus estilos de vida. Y entonces trasciende cuando llega y busca a Dios. Y hablamos nosotros de los santos, esos hombres y mujeres que han llegado hacia el Señor y todos estamos llamados a ser santos. Pero hoy vemos cómo los apóstoles, dos hermanos, aquellos llamados hijos del trueno, hoy se nos presentan cómo ellos mismos le piden al Señor estar a su derecha. Es decir, después de él, ser los primeros después de Jesús. Bueno, pues eso aspiraban todos los demás, ¿eh? Como quiera, el Señor Jesús les pone una prueba. Oigan, ¿van a padecer? ¿Van a su... lo mismo que yo? ¿Sí? Ah, bueno, sí, es cierto, que bueno, yo se los aseguro. Pero eso de estar a mi derecha, a mi izquierda, no. Bueno, pues aquí yo me atrevería a decir, lo importante es que estamos llamados a llegar al cielo, ¿eh? Les decía extraordinario Carlos Acutis, que él ofrecía toda su vida y sus sufrimientos para ni siquiera pasar por el purgatorio. Ver el rostro de Dios, busco tu rostro, Señor. Verte cara a cara, es lo que anhelo en esta vida. Y sabemos que en esta vida lo veremos de manera velada, lo percibimos de manera velada, pero que lo veremos en plenitud cuando moramos. Este es un anhelo y una confianza y una seguridad de que el Señor es fiel a su palabra y lo veremos. Llamados a la santidad, haciendo día a día lo que a nosotros nos toca y nos corresponde. Pero, ese anhelo de los apóstoles, de estar a la derecha de Jesús, pues es el anhelo que también tienen los diez y se molestan, se enojan. Pues para que no se dividan, el Señor Jesús los llama, los escucha, los confronta. Pero los confronta no haciéndoles notar sus errores, sino invitándolos a invitarlo a Él. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y el que quiera ser grande, el más grande entre todos, sirva y dé la vida por los demás. Entonces, fíjate, buscamos el cielo, servimos a los demás, pero confiamos en que el cielo lo vamos a recibir. De tal manera que, como aquel bello poema, no me mueve mi Dios para creerte, ni el cielo prometido, ni el infierno tan temido. Te mueves tú. Ser cristiano porque amo a Jesús, porque sé que Él me ama. Y entonces, amándolo a Él, sé que tengo que amar a los demás. Y sabiendo que Él está conmigo, pues soportar las penas y las dificultades de la vida y nunca detenerme en hacer el bien. Con Cristo todo lo tenemos ganado, ¿eh? Por eso Pablo decía, sé en quién he confiado. Todo lo puedo en aquel en quien he confiado. Sí, queridos amigos, hoy, domingo, es el día, y a partir de esta reflexión del Evangelio, es el día en que tenemos que renomar y purificar nuestra fe. Por eso, a ti que tienes penas, dolores, enfermedades, hablaba con un amigo y te decía, es que en los negocios me ha ido mal, otras personas he perdido mi empleo, otros más que me dicen, mi familiar está enfermo, o yo me han detectado una enfermedad, o alguno otro más, estoy triste porque se me han muerto varios familiares. Yo te diría, no te des por vencido. Dios está contigo. Lo hemos meditado a lo largo de la semana. La presencia de Dios nos fortalece. Lo nuestro es confiar en el Señor. En alguna ocasión alguien también me decía, ¿Pero por qué me sucede a mí todo esto si yo siempre he hecho el bien? Nuestra fe en el Señor Jesús, nuestra convicción de que Él está con nosotros, nos motiva, nos alegra, nos sostiene, para que a pesar de los problemas y dificultades que pudiéramos tener nosotros mismos, podamos sembrar la esperanza, la confianza, la fe en el Señor. Y para eso necesitamos pedir la gracia del Espíritu Santo. Y entonces, esta es la pretensión de esta meditación. Que también tú, al leer el Evangelio, podamos entender el mensaje que el Señor nos da. ¿Podremos soportar las dificultades que en la vida se nos presentarán? Sí podemos. Sí queremos soportarlas. Por eso nos entregamos y nos consagramos al Señor. Pero, tenemos la seguridad de que el Señor nos acompaña. Y entonces, al amar a Cristo, estamos dispuestos a vencer con Cristo, a vencer el mal haciendo el bien, a superar cualquier problema o dificultad, sirviendo a los demás. Amar a Cristo, amar a Dios por encima de todas las cosas, y al prójimo como uno mismo. Adorar a Dios y servir. Me gustó el otro día una definición que escuché de la liturgia. La liturgia es la acción que el pueblo de Dios hace para manifestar el culto de adoración a Él y para santificarse. Adorando a Dios, sirviendo a los demás, santificándonos. Sabiendo que la santidad no solamente es una meta a la que tenemos que llegar. Es todo un estilo de vida. Es esforzarnos en hacer el bien. Es en todo amar y servir a Dios. En el hermano. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Amén.